hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial quiero darle las gracias a todos aquellos suscriptores que siempre están pendientes de mis vídeos y a todos aquellos que están por venir muchas gracias espero que por lo menos cada vez que yo hago un vídeo este denle me gusta y comenten por lo menos si les sirvió o no les sirvió los métodos que yo les doy para solucionar los problemas si quieres que te envíen algún saludo pues no olvides comentarlo en la caja de los comentarios valga la redundancia para que yo te salude en el próximo vídeo bueno en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece error internet disconnected bueno es muy fácil y sencillo lo que debemos hacer para solucionar o reparar este error vamos a ir acá a la parte inferior derecha de nuestra pantalla y vamos a buscar este logo de una pantalla de una computadora con la cual vamos a proceder a darle clic derecho a ese logo y nos va a aparecer dos opciones la cual vamos a proceder a seleccionar la que dice abrir el centro de redes recursos compartidos ok se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento ok en el caso de windows 7 acá donde dice internet conexión de área local a nosotros nos va a aparecer así en internet windows en perdón en windows 7 y en windows 8 y windows 10 no va a aparecer como ethernet es lo mismo ok vamos a seleccionar esa opción y se nos abrirá una ventana como lo que estamos viendo ahorita y vamos a proceder a seleccionar la que dice propiedades ok cuando estemos dentro de la ventana de propiedades vamos a buscar la que dice protocolo de internet versión 4 ok la vamos a seleccionar y le vamos a dar en propiedades luego vamos a buscar la cuarta opción la cual dice usar las siguientes direcciones servidor dns ok nos seleccionamos y acá la parte de arriba vamos a colocar el número 8 8 8 y en la parte del dns alternativo vamos a colocar 8 8 4 4 luego vamos a buscar la opción que dice validar configuración al salir a nosotros nos va a parecer deseleccionada pues nosotros la vamos a seleccionar ok para cuando debemos aceptar y debemos aceptar en la segunda ventana haga los surte efectos de la nueva configuración de dns en nuestra computadora esperamos unos instantes y veremos que el problema estaría solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse por favor comenten el vídeo donde le me gusta si le sirvió no le sirvió comentenlo en la parte de abajo así que me despido de ustedes hasta luego